Suena el arpa J.H. Para todo el público maravilloso, con mucho cariño y sentimiento, sin llorar. Mañana me voy a ir, guaranita, ya no te molestaré conmigo. Mañana me voy a ir a Casino, ya no te molestaré conmigo. Solo una cosa te digo, Cholito, que nunca hables mi nombre por gusto. Solo una cosa te digo, Cholito, que nunca hables mi nombre por gusto. Lo cantamos otra vez. Mañana me voy a ir, guaranita, ya no te molestaré conmigo. Mañana me voy a ir, guaranita, ya no te molestaré conmigo. Mañana me voy a ir, guaranita, ya no te molestaré conmigo. Cholito, Cholito, Cholito. Y solo una cosa te digo, Inglaterra, que nunca hables mi nombre por gusto. Me despido de ti, porque prefiero decirte hoy adiós, que hacerte llorar mañana. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Tu recorstancia, pasando por la jardina. Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía. Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía. Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía. Amor es lo que siento por ti, daría mi vida por tenerte siempre Si tú me declaras amorcito mío, soy una vez en el mundo, estoy perdida Si tú me declaras cariñito mío, soy una vez en el mundo, estoy perdida Mi corazón te necesita, mi alma te reclama, sin ti no viviría mi amor Ahora cantamos todos esta canción ¡Eso! Yo solo tuve un cariño en mi corazón Cariño que me decía que era para mí Por tu mala conciencia, tu mala frase Quisieron que te borraras de mi corazón Maldito haber amado aquel mal amor Sabiendo que era de otra y no era de otra Mi corazón me hubiese ido antes de conocer Ingrato que mal lo piste con mi corazón ¿Cómo suena ese bajo, Roger Pinojo? Tal vez lo nuestro era conocernos Pero no estar juntos ¿Cómo me duele tu traición? ¿Cómo duelen los engaños y las traiciones? ¡Vamos, mata! ¡Una aparición matadora! ¡Eso! Y ya papi, lo que me habrás hecho Para quererte con todo el alma En Machu Picchu, voy a estar en el mundo Juraste amarme, nunca olvidarme Juraste amarme, nunca olvidarme Hay trencitos de pasajeros Tú que recorres todo el valle Todo el valle de Quillapampa Eres testigo de mis andanzas Eres testigo de mi sufrimiento Por Chancay, me recordarás Pasando a Lima, tú llorarás Llegando a tus sueños Y olvidarás Que ya vas a irnos mi corazón Por Chancay, me recordarás Pasando a Lima, tú llorarás Llegando a tus sueños Y olvidarás Que ya vas a irnos mi corazón Orquesta J.H. Para todo el Perú y el mundo Seguimos avanzando Asúcar, canela, cholo Ya no te molestaré Agárrate mi follera Sabe Dios, no volveré Asúcar, canela, cholo Ya no te molestaré Agárrate mi follera Sabe Dios, no volveré P player tu te molestaré Sabe Dios, en el año No puede Pisale, pisale Cholita, pisale Pisale, pisale, desgrita A ese cholito palangano A ese gordito que no puede Dale con el paco Dale con el paco Dale con el paco Así, así mamacita Ya no pueden los hombres Ya no ganan los varones Tomando una cervecita Siempre me acuerdo de ti Tomando otra chelita Siempre me acuerdo de ti Tú eres el increíble Que no te acuerdas de mí Tú eres el increíble Que no te acuerdas de mí Tomando una cervecita Siempre me acuerdo de ti Tomando otra chelita Siempre me acuerdo de ti Tú eres el increíble que no está por las de mí Tú eres el increíble que no está por las de mí Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Belly! ¡Belly! ¡Belly Quiro! ¡Belly Quiro! ¡Así! ¡Así! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Zapatea mamacita! ¡Ay qué rico! ¡Bian Guamán Estudios! ¡Guarazanca!